muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Miguel estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a grabar pues básicamente lo que es el nuevo evento el cual pues bueno no nos trajeron la guía de tiempo y forma no sé por qué habrá sido entonces pues básicamente nos perdimos un poquito de tiempo en cuanto a esta parte les pido una disculpa porque siempre estoy con las guías en tiempo y forma precisamente porque quiero que ustedes sepan cómo funciona el evento bueno lo he probado pero pues testeado un poquito y más o menos sé cómo funciona el evento bien lo primero del evento hay que saber qué es que es un evento sencillo solamente es matar al monstruo conseguir las protogemas y se acabó después hay una segunda parte donde usted puede enfrentarse a ciertos desafíos y obtener ciertas cosas extras y al final nos dejan un modo que todavía no he superado pero ya tengo una idea de cómo hacerlo y precisamente lo voy a hacer lo voy a transmitir en vivo donde lo voy a pasar pero bueno no lo pondré en este vídeo porque precisamente no les puedo dar esa experiencia da alguna recompensa hacerlo en ese nivel más alto porque ya es un nivel altísimo ya es un nivel para gente que tiene muy no mucha etada las cuentas pero que tiene ciertos personajes que pueden ayudar a sostener al menos con este primer bustel cubo que es el de hielo bien cuál es la ventaja supongo que mejor yo lo va a hacer por partes porque es un vídeo donde lo explicaba sobre el primer jefe que en este caso va a ser el cubo de crío está bastante bien me pareció bastante bien el último nivel como pueden ver aquí están los cuatro va a ser el de fuego el de agua y el de dentro que es el último supongo que cada uno estará un poquito más difícil y tendrá ciertas curiosidades que otros de los de los otros no tienen bien algo que hay que tener en cuenta donde encontramos este dominio es fácil de encontrarlo lo encontramos aquí en cabo juramento a un costadito cerca donde está pues básicamente el espiral del abismo con lo cual es fácil encontrarlo solamente tienes que desplazarte ahí y acercarte o simplemente darle clic y teletransportarte como puede ser esta parte vale y dale los requisitos para el evento pues como tal no recuerdo exactamente cuáles son pero no debe estar menos de nivel 30 supongo que debe ser los requisitos mínimos para poder jugarlo detalles del evento desafío bien te van a dar por cada uno de los eventos de los cuatro para poder activar ya el desafío completo del monstruo te van a dar cuatro salas donde tú vas a tener pasar los tipos el abismo no vas a tener que pasar cada una de ellas vas a poder activar en cada una de ellas ciertas habilidades que son estas de aquí si tú logras pasarlas pues te van a dar esa habilidad para que la puedas usar para enfrentarte a este monstruo que obviamente lo van a poner un poquito más complicado bien una vez que llegues a eso ya te voy a que te enfrentes al monstruo te vas a poder enfrentar a una de las cuatro las cuatro salas que como ya dije son cuatro salas tan sencillitas no son nada difíciles del otro mundo las puedes pasar rápido te van a dar pues básicamente estas protogemas que son 75 y 30 son 105 productos de más lo cual viene bastante bien 105 por 4 estamos hablando de 400 con 420 protogemas lo típico lo normal y aparte vienen estas estrellitas que están aquí estrellitas ofra por feno cristal fragmentado vale como conseguimos estos otros tres pues simplemente enfrentarnos con la dificultad normal alta e intrépida y encima te van a dar una dificultad más que esa ya es un nivel más alto no tiene como tal una recompensa pero pues ya es por diversión por si quieres decir que la tienes más larga que el vecino algo que por ejemplo mi amigo cristóbal siempre anda presumiendo como siempre aunque sabemos que la tiene corta chiquita pero bueno no importa pues es si la quiere sacar bien y lo más importante como siempre les digo son estas cuatro fases enfrentas al jefe y obtienes las protógenas que necesitas y se acabó el problema bien que vamos a hacer aquí simplemente vamos a desafiar obviamente como es un cubo de crío pues lo que más le va a afectar va a ser el fuego de hecho aquí ya te van dando una idea estas este estos bonos te van dando una idea de qué es lo que tienes que llevar como logré pasarlo yo pues básicamente busqué un equipo donde tuviera doble fuego y logré pasarlo sin ningún problema en este caso yo voy a escoger un equipo sencillito vamos a armar uno rapidito por aquí que tengamos de doble fuego que en este caso para aquellos que no pues no tienen todos los personajes pues bueno vamos a poner un equipo sencillito con el cual podemos pasarlo pn buscamos alguien que baje la resistencia elemental que pudiera ser en este caso sacar o sea que probablemente lo tengan ustedes y busquemos algún personaje que haga alguna reacción extra contra los personajes o elementos de crío como pudiera ser electro como pudiera ser agua para congelar etcétera vale o si queremos poner algún otro como otro compañero por ejemplo son y para que no nos maten pues bueno ahí está con esto es suficiente vale vamos para allá vamos a enfrentarlos voy a hacer solamente el primer piso y el último para que no se no se cargue mucho el vídeo porque no quiero hacerlo muy muy largo porque ya está haciendo largo y quiero que vean un poquito de él el jefe entonces voy a hacer mejor solamente el piso aquí les dicen esta parte de aquí vamos a hacer la primera sala matamos rápidamente los monstruos realmente no hay tiempo en la sala con lo cual no hay ningún problema simplemente lo matamos rapidito matamos a todos los que nos piden la trata y nos van a dar también una habilidad que esté en la parte de abajo que aparece con la letra t aquí abajito la venga y abajito está brillando el color azulito bien la vamos a activar y eso nos va a dar el bono de esta sala luego ese mismo bueno lo vamos a poder usar contra el jefe siempre y cuando hayamos pasado la sala vale lo vamos a poder activar cada tanto tiempo y contra el jefe que vamos a enfrentar dependiendo el nivel que nosotros cojamos nos van a poder dejar activar tantas veces como nos permita la sala de ese nivel vale entonces vamos a matar esto porque aquí está un poquito a mí se me está haciendo complicado yo yo en la cuenta principal lo hice con junto a aquellos que tengan gustado están súper facilísimo hacerlo con gustado realmente te haces estos monstruos en dos segundos rápidamente sin nada aquí termina la primera sala y vas a seguir haciendo todas las salas hasta llegar a la última vamos a borrar tantito aquí paramos y vamos a donde está el jefe bien les grabó un poquito de la última sala esta es la número 4 antes de que lleguemos al jefe vamos a hacerla rápido de hecho que aparece el cubo las por primera vez aparece el cubo vale y vamos a hacerlo lo más rápido posible vale aquí como tal pues no me han dado más que la habilidad que me da en esta sala es la 4 no puedo escoger ninguna de las cuatro antes mencionadas pero cuando mate a este jefe pues bueno ya voy a poder escoger cualquiera de las cuatro y obviamente vamos a escoger la que mejor nos convenga y más beneficio nos de no recuerden no se les olvida privar en este caso la habilidad de la te porque esa es la que les da una ventaja extra para poder hacer más daño contra este enemigo vale y contra cualquiera de los cubos ahí vamos a ponerle esto le ponemos a ver vale vamos a apretar esto de aquí metemos al sangling es lo más fácil que pueden encontrar yo estoy metiendo quizás más los últimos con también porque estoy un poco distraído explicando esto pero pues básicamente es esto vale no hay que hacer tanto rollo mucho cuidado con el nivel muy alto si es que usted quiere enfrentarlo porque si está complicado créeme que está complicado está bastante interesante no tiene tiempo la sala así que realmente lo interesante de ese de esa sala última es que usted lleve un personaje que le curé o dos y lo va bajando de poco a poco al final y sin ningún problema vale bien ahí se va a transformar el cubo la primera vez para salir eso es lo nuevo de este evento vale que va a salir esas piedras como lo puedes bajar calcular bien para que no pegue con ellas y si pega pues bueno ahí te tapa eso y te atrasa vale ahí como no pueden ver me atrasó en el nivel más alto te salen dos barreras una detrás de la otra con lo cual es más complicado pegarle al muñeco vale en este caso ya está listo vamos a activar la última aquí y ya está con chale no me cambió ahí se acaba vale una vez que termine el desafío pues ya tendrá las proto gemas sin ningún problema simplemente va aquí a la parte de donde está el recoger las recompensas y no pasa nada vale vamos a entrar a esta parte de aquí le damos aquí le damos acá y ya tiene usted sus proto gemas sin ningún problema vale ahora la parte donde dice partitura vivas vale es básicamente los niveles tienes que volverte enfrentar al mismo cubo pero esta vez vas a poder escoger el que buffo vas a poder tener contra el cubo ya no vas a tener que pasar las cuatro salas sino simplemente vas a ir directamente con el cubo y ya te escogerás el nivel de este vale vamos a darle aquí detalle y aquí escogemos el nivel por ejemplo todavía no está desbloqueada la extra que básicamente es el nivel para medir si la tienes más grande que otro que es nivel 95 y es un perdón era un enemigo bastante alto aquí vamos a poder escoger de los cuatro bufos el que nosotros queramos el que mejor se nos parezca en este caso sería el daño piro 150 por ciento por 12 segundos y aquí lo escoge ya si te activa ya tú escoges la dificultad y si lo pasas en de intrépido a normal pues bueno te van a estar dando lo que ya dije anteriormente te van a estar dando estas bonificaciones que me hacen falta aquí que son 90 puntitos más bueno para qué sirven esos puntitos bueno venimos a esta parte de aquí vamos aquí a la tienda y vamos a poder cambiarlo por cosas que nos puedan servir como el ingenio del héroe que son para subir personajes materiales de mejoras de objetos minerales por si usted no tiene y mola vale y eso es todo el evento en sí no hay nada más del evento espero les haya servido esta pequeña guía no es la gran cosa realmente está fácil no le voy a hacer la otra venta porque ya no tiene caso volver a enfrentarme al cubo ya lo vieron cómo funciona es el mismo solamente en el nivel más alto que te trae algunas cuestiones más importantes como por ejemplo el doble escudo y que tiene mucha más vida y va incrementando el daño del cubo y el crámen que incrementa hasta por siete veces es bastante cabrón el cubo y pues nada si llevas un jongly lo tienes resuelto no hay jongly bennett y adelante le metes este ajustado y con ello te lo revienta sin ningún problema así que bueno chicos espero les haya gustado yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima bye